Hoy en el Día Mundial contra el Abuso Sexual Infantil, cifras para destacar, hasta septiembre de este año las autoridades habían recibido 1,625 denuncias por violencia sexual, 17% más que el año pasado. Aunque algunas personas están protegiendo a los menores de edad y se atreven a denunciar, otras lo callan. Y ese subregistro, según la FAN, Fundación de Atención a la Niñez, sería cerca de 5,000 niños abusados este año. Para proteger a los más pequeños, esta mañana se dieron cita a educadores, padres de familia y la comunidad en general. Cada vez son más las personas que están denunciando abuso sexual a menores de edad. Una sola denuncia es suficientemente dolorosa para que como sociedad tengamos que conmovernos y manifestarnos y especialmente no quedarnos callados, acudir a las autoridades. Casi que en el portarretrato de la casa está en más del 90% de los casos el victimario o el violador. O sea que no puede ser que el lugar más inseguro para nuestros niños sean sus propios hogares. Buscan que más personas denuncien estos casos. Ese subregistro es tan grave que yo diría que sin temor a equivocarme, ponle tú que hay por ahí unos 5,000, 6,000 casos de abuso que no se denuncia realmente. ¿Al año? Al año. Haya alguien en esa familia, como les dije ahora, que esté locamente enamorado a ese niño y quiera protegerlo y quiera denunciar y quiera ir hasta las últimas consecuencias, que es lo que el niño necesita. Según los registros, cada día en Medellín seis niños son abusados.